Cuba Información Durante más de 50 años, el gobierno de Estados Unidos ha ido cambiando según el momento la justificación del bloqueo económico, financiero y comercial que impone a Cuba. En los años 60, fue la alianza de Cuba con la Unión Soviética y el apoyo de Cuba a los movimientos de liberación nacional en América Latina. A partir de los años 70, fue la ayuda militar cubana a varios países de África recién liberados del colonialismo. Nelson Mandela ha recordado en numerosas ocasiones que la ayuda militar cubana fue una de las claves para el fin de la Pajai en Sudáfrica, aquel monstruoso régimen sostenido por Estados Unidos y otras potencias. En la década de los 90, tras la desaparición de la URSS, la justificación para no levantar el bloqueo es que se acercaba a la hora final de la Revolución. Por ello, ¿para qué levantar las sanciones a un gobierno que, sin ningún apoyo externo, estaba por fin a punto de caer? Pero han pasado los años, el gobierno revolucionario no cayó y el gobierno de Estados Unidos inventó una nueva justificación, la de los derechos humanos, supuestamente violados en la isla. Las cifras del presupuesto federal para financiar a la llamada disidencia cubana, es decir, mercenarios presentados como defensores de los derechos humanos, se multiplicaron hasta llegar a los actuales 20 millones de dólares anuales. El encarcelamiento de 75 de estos disidentes en 2003 por conspirar desde la sede diplomática norteamericana en La Habana para provocar una intervención militar en Cuba, fue en adelante el nuevo argumento para no levantar el bloqueo. Hoy, ninguno de aquellos 75 condenados permanece en prisión, tras un indulto general aprobado en 2010. ¿Qué le queda entonces a Estados Unidos para justificar su política de bloqueo condenada casi por unanimidad en Naciones Unidas? Absolutamente nada, excepto una gigantesca maquinaria de propaganda, la de los grandes medios internacionales, cómplices directos del bloqueo a Cuba, es decir, de un acto de violación masiva de los derechos humanos de más de 11 millones de cubanos y cubanas.